Bratill ¡Pero válido! ¡Pero válido! ¡Válido con la entrada! ¡Válido con el mar! ¡Válido con el mar! ¡Válido con la entrada! ¡Me quedas esperando! ¡Puesa, ya se siente! ¡Increíble! cuando estaba pasando por al lado está grabando tú, mi caña, Raúl no, pero es una gaviota es una gaviota, güey es un par es un par que tienes la gaviota tú sabes que es una de más en la orilla es una de más en la orilla es una de más que se quema yo la cogo es una de más es una de más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video